Emprendedores, hoy vamos a hablar de cómo hacer negocios con China. Mucha gente a partir de la cuarentena, a partir del coronavirus, ha comenzado a cuestionar a China como si ellos hubiesen inventado el coronavirus. Nada más alejado de la realidad. Lo que sí es la realidad es que China es hoy una potencia económica en el mundo. Es la economía que más crece, gracias a un libre mercado que se instauró ahí hace ya varias décadas. Eso ha permitido que China crezca permanentemente. Anótalo, es el libre mercado, es la capacidad de crear y hacer empresas lo que hace que un país desarrolle. Pero además con esto está la creatividad de los propios chinos que han mejorado y recreado una serie de productos. Y también el apoyo de un gobierno que ha apostado por los emprendedores chinos de todos los tamaños. Y que no les pone obstáculos ni los persigue como se hace aquí. Este programa lo vamos a dedicar a los negocios con China. Bienvenidos, emprendedores, a Somos Empresa. Bien, emprendedores, estamos haciendo este programa para que puedas aprender a hacer negocios con China. Y yo quería darte unos consejos iniciales. Lo primero es que tengas claro que China produce muy buenos productos. Antes asociábamos China con producto barato nomás, con producto que no tenía calidad. Cada vez hay más calidad en los productos chinos y por tanto tendrás más posibilidades de conseguir muy, muy buenos productos. No asocies baja calidad con producto chino. Número 2. Negociar con China o con un chino es muy importante. No considere su primer precio. Siempre ellos están pensando que tú les vas a negociar y puedes bajar sustancialmente el precio. Pero que esto no signifique que bajes la calidad. Porque el chino te puede decir, tú me pediste un precio muy bajo y entonces te doy esto que tiene precio bajo y por tanto tiene menos calidad. No lo arrincones para negociar y ten clara siempre la calidad que te ofrece. Tienes que tomar en cuenta además que China es una cultura en la que las relaciones entre las personas son importantes. Para ellos es muy importante conocerte, saber de ti, si pueden invitarte, te invitarán. Ahora a distancia de repente no puedes ir a comer o estar con ellos, si es que no se puede viajar todavía. Pero es muy importante que desarrolles esta relación personal que para ellos es clave. Es clave en su cultura. Hay obviamente algunas restricciones para comercializar con China. Uno no es la cultura porque son una cultura emprendedora. Uno es el idioma. El otro es el horario. Y entonces tienes que saber si quieres comunicarte con China que tendrás que tener horarios muy diferentes y tendrás que hablar o comenzando la noche o muy, muy temprano. Y por último, si quieres hacer negocios con China, pide apoyo de aquella gente que es especializada. Hay agentes de compra. Nosotros en la Asociación de Emprendedores hemos realizado varias, muchísimas misiones comerciales a China. Pide apoyo a gente que te haga traducciones del chino. Y que tu banco sea un banco confiable para poder hacer una buena operación con China. Y continuamos con nuestro programa Somos Empresa. Hoy hablando de cómo hacer negocios con China. Por eso que estoy así, trajeado con mi ropa que me compré en China. Mayra en exitosa, siempre haciéndonos conocer a mujeres emprendedoras. Esta vez con alguien que es parte de nuestro equipo en China. Ella trabaja en las misiones comerciales de la Asociación Nacional de Emprendedores, cuando estamos allá. Y vamos a conocer un poquito más a Flor Fu, nuestra emprendedora desde China. Ni hao, ¿cómo están exitosas? Les acabo de saludar en chino, porque hoy estamos en modo Chinese. China es un país lleno de oportunidades. Es un país que lleva el emprendimiento en la sangre. No podemos negar que desde hace varios años viene creciendo a pasos agigantados. Y hoy se ha transformado en la cuna de nuevos emprendimientos que logran tener éxito mundialmente. Nosotros conocemos muy de cerca este país. Año a año venimos viajando a este gigante asiático y hacemos negocios con ellos. Personalmente, tengo mucho cariño por este país. Por su gente hermosa, su comida exquisita, la hospitalidad, su cultura. Y además de muchos momentos hermosos que he pasado allá. En este trayecto he conocido a grandes personas y emprendedores. Una de ellas es Florcita. Ese es su nombre en español, por si acaso. Así que ella es una mujer, una china súper emprendedora, fuerte, decidida. Aquí y en la China somos emprendedoras. Así que vamos a conocerla. Pero antes, quiero agradecer a Cala Joyas. Joyas con alma. Empresa 100% peruana. Que hace joyas de oro y plata peruana. Gracias Cala Joyas. Emprendedores, miren dónde me encuentro el día de hoy. Me encuentro en China porque he venido a visitar a una gran amiga, socia y parte del equipo de Somos Empresa que es Flor Fu. Una gran amiga, como ya lo dije. ¿Cómo estás Flor? Ni hao. Ni hao. Maya, ni hao. Piu, ¿cómo estás? Gracias. Hola, buenas a todos. Soy Flor. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Florcita? Qué bueno verte después de mucho tiempo. Sí, casi un año ya. Ya un año. No, más de un año. Porque yo no fui el año pasado. Estaba con la bebé, ¿te acuerdas? Ya más de un año. Sí, sí, sí. Más de un año. Qué rápido el tiempo pasa. Qué rápido, ¿no? Y qué bueno que estés bien. Y qué bueno que hayan estos espacios para poder tenerte acá, Flor. Flor, queremos conocerte. Mucha gente nos escribe y nos dice, queremos conocer a tu socia en China, queremos conocer a Flor. Flor, nos han dicho que es una chica encantadora y definitivamente sí y súper emprendedora. Florcita, este es un espacio de mujeres emprendedoras y mujeres exitosas como tú. Tú eres una mujer que ha salido adelante, una mujer emprendedora. Queremos conocerte, cuéntanos un poco tu historia desde tu experiencia desde otro país de China. ¿Cómo hacías que tú decides emprender? ¿Cómo hacías que decides hacer un propio negocio? Bueno, eso es que yo vengo de familia haciendo negocio. En mi familia tenemos dos grifos, pero es el negocio de mi papá. En mi papá desde niño nos enseñaba que tiene que ser una mujer, una persona independiente. Porque puede ser, cualquier persona puede separar de ti, salir de ti, pero tu capacidad, tu pensamiento nunca te va a dejar. Entonces, tenemos idea desde niño que sea independiente. Y también por negocio, que vengo de familia negocio. Entonces, tengo idea de hacer negocio. Solo más temprano o más tarde. Cuando todo está listo, ya empecé mi negocio. Florcita, aquí en la China las mujeres somos súper emprendedoras, ¿cierto? Y tú eres un claro ejemplo de que has sabido reinventarte, has sabido salir adelante. Cuando hemos estado en China, tú, no, vamos, estás cansada a 10, 11 de la noche, pero tú eres de súper pilas y no te rindes, no te cansas. Hay descanso para los chinos y una de las cosas que yo siempre he dicho que en China, China es la cuna de emprendimiento. En realidad, los chinos en sí son muy emprendedores, la mayoría de los chinos, ¿no? Y tú también, eres súper chamba, súper emprendedora, súper así. Gracias, gracias. Eres una hormiguita por ahí, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú? Cuéntale a toda la gente que te está viendo, ¿qué es lo que haces tú en China actualmente? Ok, yo actualmente, mi trabajo es agencia de compra. Yo ayudo a mis clientes a realizar la compra, chequear, la carga, controlar la compra, asegurar la compra, todo es mis trabajos. Ayudar, importar, haciendo documentos, exportar las cosas de China a Perú y a otro país. Perfecto, Florcita. Florcita, como ya te dije, tenemos muy buenas referencias tuyas. Y cuéntame, para ti en China, ¿cómo ves a una mujer emprendedora? ¿Qué es lo que opinas de una mujer que realmente quiere salir adelante? ¿Qué dificultades tienen China las mujeres actualmente? Wow, esa es la dificultad más clave de China, es que tenemos costumbre de machista. Acá mayoría... Igual que acá, más o menos, ¿no? Acá también... Sí, machistas, ¿no? Así, entonces, una mujer que sea muy fuerte, avanza más adelante, siempre hay gente atrás de ella, hablan de esa mujer, o duda, ¿por qué está avanzando tanto? Ah, por otra manera, así, así, así. Ellos no quieren reconocer la capacidad de mujer, eso es la dificultad. Y no tenemos tanto facilidad como hombre, es porque todos tus clientes, gente que te contacta, la mayoría son hombres y pocos son mujeres. Claro, excepto trabajadores, son mujeres, y jefes son hombres, acá. Porque costumbre, gordura, machista. Claro, y desde casa, ya desde muy pequeña, te enseñan, o te... Bueno, no todas las familias, ¿no? Pero en algunas familias te indican que la mujer tiene que casarse y servir al hombre y atender a los hijos, ¿no? Eso pasa muy en China también, entonces... Sí, muy felicidad. ¿Cómo romper eso? Yo me acuerdo que tú una vez nos contaste que tú le dijiste a tu papá, no, yo no quiero casarme, porque tenían, ahí la costumbre es casarte a cierta edad, y tú dices... Sí. Y tu papá, tu mamá, te están buscando pareja, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo haces para superar eso y para dar la contra, por así decirlo, no? Ahorita seguimos la peleación. Cada vez que regreso a mi provincia, a mi papá, me habla. Búscate una pareja por... Búscate una pareja por... Porque cuando esté anciano, cuando no tiene bebé, en cuanto más adelante te vas a sentir sola, eso es... Con muchos motivos me caiga que busca una pareja. Pero a mí me parece que puede ser una pareja, pero tiene que ser una pareja con calidad, que me lleva bien, me cae bien, no es cualquier persona. Este a mi lado, tiene que ser el mente, el pensamiento, esa similar, y se entiende bien. Eso recién puede ser una pareja, pero eso es difícil. Hay otra cosa, en China, llega... Antes de 30, hablando exactamente, antes de 30, obligado, tiene que estar... O sea, 30 ya es muy vieja, ya. Sí, muy vieja, ya. Yo estoy... Tengo 32, ya ha pasado el edad. Antes de 30, mi familia estaba muy nerviosa y muy ocupada por mí, porque vaya, no va a casarse, voy a estar sola, siempre así. Esa es una cosa, no es casado, esa es una cosa que no se ve bien, no tiene buena imagen, imagen por la socialidad. Hay gente que opina, mira, su familia tiene una hija, nadie le quiere, esa sordela, siempre... Esa no es una buena imagen, entonces tenemos nervioso, nervioso, de llegar al 30, año 30. No sé si en su país existe el nombre, ¿no? Como dice acá en Perú, se les va el tren. Pero, Florcita, tú no necesitas un hombre para salir adelante. Además, el hombre que quiere estar con Flor, tiene que ser emprendedora. Así que convocamos a todos los emprendedores de Somos Empresa, porque Florcita tiene que irse con un peruano. Ya le he dicho a Flor que se tiene que casar con un peruano y va a abrir su chifo acá en Perú, porque Flor cocina buenísimo, ¿no? Flor, cuéntame, ¿y cómo está China actualmente? Ahora, con la pandemia, con todo lo que estamos pasando, con esta crisis mundial, ¿no? Que estamos actualmente pasando. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está China actualmente? Ahorita estamos volviendo 90% normal, porque los campos ya no llevan mascarilla, pero en la ciudad sí seguimos llevando la mascarilla, obligado. Pero el negocio, la verdad, económico se ha bajado, se ha caído mucho, porque están cerrando muchas tiendas por la calle, porque compras por internet en China es muy avanzado. Toda cosa te entrega a la casa entre tres días, no pasan tres días. El supermercado, sí, sí, sube el mercado, te entrega entre una ola. Bueno, siempre en China, siempre en China, todas las ventas, la mayoría de las ventas han sido por internet, ¿no? Tú siempre, desde tu aplicación, todo me decías, no, hay que comprarlo por aplicación, todo por aplicación. Sí, sí, sí. Y es una de las ventajas, por eso ustedes han estado mucho más adelantados. Nosotros actualmente estamos con el delivery, recién implementándolo y digitalizando muchos negocios, ¿no? Interesante, Florcita. ¿Y las importaciones? Brevemente, cuéntanos, ¿cómo van las importaciones? Importaciones están volviendo como antes, poco a poco mejorando, pero igual no está como antes, porque, excepto en China, la situación no es tan clave y otros países, mayoría, muchos países, es tan clave por el problema del virus. Y entonces, la exportación está bajando. Y ahorita, exportando la cantidad cantidad no está bajando de China, pero a comparación de antes, de pasado año, total está bajando, pero está subiendo por mes, haciendo la comparación por mes anterior, ya está subiendo. perfecto, Florcita, Florcita, para terminar, me gustaría que le dices un consejo a todas las mujeres exitosas que te están viendo. sea una mujer inteligente, independiente, nunca tenga esperanza que alguien te va a ayudar, la que te puede hacer avanzar es tu propia, nadie más. Perfecto, Flor, muchísimas gracias, gracias, espero que pronto nos veamos para darnos un abrazo fuerte, y ya saben, emprendedores, ya saben, mujeres, a emprender y a ser independientes, a buscar nuestra propia libertad financiera, porque de eso, eso nos va a permitir de no depender de nadie, y ya saben, emprendedores, ahí está Florcita, está soltera todavía, y es una mujer súper chamba y emprendedora para toda la gente que viene ahí. Florcita, un súper abrazo y, ¿cómo se dice? ¡Taitien! 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 Gracias, un beso, que te vayas está súper bien. ¡Somos en breza! ¡Somos en breza! ¿Qué es lo que piensan los chinos? Flor es una mujer súper chamba, y es que para los chinos todo son negocios. En este tiempo que venimos haciendo negocios con este gigante asiático, hay cuatro cosas que he aprendido de ellos. Uno, no existe el sueño. Cuando quieres lograr algo, no descansas hasta conseguirlo. Ellos saben muy bien que para lograr sus objetivos hay que sacrificarse y si tienen que dormir menos y esforzarse más por un tiempo, no dudan en hacerlo. Aplican muy bien el refrán que dice al que madruga Dios lo ayuda. Dos, cuanto más pronto empieces es mejor. Para los chinos es mejor empezar hoy que mañana. El tiempo no está para perderlo, dicen ellos. Los 23 años es la edad promedio en la que un chino empieza su negocio propio, aunque algunos también lo hacen a los 18. No tienen miedo y saben que lo peor que les puede ocurrir es que el negocio fracase total, de eso aprenderán una lección positiva. Lo tercero son súper chambas, desde la posición que se encuentren. Un chino jamás se siente explotado. En sus inicios puede cobrar muy poco ya que ayuda al empresario a crecer, a levantar el negocio, pero cuando el negocio marcha bien y estos trabajadores ya tienen experiencia, se lanzan a hacer su propio emprendimiento y saben que el empresario que los ayudó los puede contratar. Interesante la mentalidad. Y cuatro, mira, fíjate, le dan a su cliente lo que necesita. Si le pide el cliente un producto y él no lo tiene, lo buscan, buscan al proveedor, buscan los contactos consiguen para darle a ese cliente el proveedor o el producto que necesitan. Jamás te van a decir no sé quién te puede vender, no sé dónde lo puedes conseguir. Nos enseña que no tienen problema de cambiar de rubro, no tienen sentimentalismo cuando tienen un negocio. Así que interesante, aprendamos de ellos. Nada en esta vida es fácil, todo cuesta. Lo primero que debemos hacer es cambiar de mentalidad. Los chinos tienen una mentalidad que nace de la filosofía del honor, trabajo duro, ambición, la mente, tu mente juega un papel importante en tu vida. Empieza a cambiar hoy y haz negocios con China. Esto y más consejos puedes encontrarlo en nuestro libro que escribimos hace un año junto a Nano Guerra y donde hemos volcado todas nuestras experiencias. Haz negocios con China. Xie xie, ta tien, chau chau. Muchísimas gracias Mayra, C.C.E., Flor. Gran entrevista, buenos consejos y mucho, mucho aprendizaje. Emprendedores, estamos hablando de importaciones de China y quiero contarles la historia de Gombel Importador. Ellos empezaron el 2018. Hace relativamente poco trajeron cosas de China, las vendían por unidades, ellos mismos hacían el delivery, comenzaron a darse cuenta que había oportunidad de negocio, comenzaron a crecer y necesitaban capital de trabajo porque necesitas capital de trabajo para poder traer tu mercadería de China, containers. Se encontraron con Caja Huancayo que les dijeron nosotros nos vamos a apoyar. hoy hacen pedidos enormes, distribuyen a todo el Perú, tercerizan su delivery, están a punto además de abrir una tienda en Huancayo porque han traído zapatillas para esta campaña navideña. Vamos a ver su historia. Hola Nano, mi nombre es Joander González, gerente comercial de la empresa Gumbel Importador. Gracias por la invitación a tu programa. Joander, cuéntanos cómo empezaste, cómo se te ocurrió esta idea de negocio. Gumbel comenzó en el año 2018 haciendo sus ventas por internet, por unidades, nosotros mismos nos encargaron en ese entonces de hacer los deliveries, entregándole a cada cliente los productos de novedad, la tendencia que llegaban de la China directamente. También al momento de ir creciendo pues fuimos vendiendo productos por docenas, fuimos vendiendo también productos por cajones a grandes empresas. Ahorita, gracias a Dios, contamos con almacenes en Lima, contamos con almacenes en Huancayo y hacemos distribución a nivel nacional. ¿Cuál podrías decir que es tu diferencial con otros negocios de importaciones? La diferencial de nuestra empresa siempre ha sido la responsabilidad, esto involucra la buena atención siempre hacia nuestros clientes y que sus pedidos siempre lleguen a tiempo. Sí, me atrevo a afirmar que como empresa nuestra excelencia siempre ha sido la constancia y la perseverancia, muchas veces la tolerancia con la frustración de llegar siempre a nuestras metas mensuales y anuales y además de ello manejar excelentes precios a nuestros clientes. ¿Cómo te ayudó Cajagua? Cajabancayo Cajabancayo siempre ha sido nuestros mejores aliados, ya que muchas entidades financieras al momento de recurrir a ella siempre nos cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque no contaban con un historial crediticio, no contaban en ese momento con nuestra empresa registrada. Es allí que recurrimos a Cajabancayo y ellas con su buena asesoría, con sus buenos asesores, siempre nos ayudaron y de esta manera obtuvimos un pequeño crédito, el cual siempre estuvimos al día, pagamos nuestras cuotas mes a mes y es así como obtuvimos un crédito un poco más grande y siempre pagando al día y siempre puntual. Es por eso que nuestra empresa Gombel Importador siempre estará agradecido a la entidad financiera Cajabancayo. ¿Cuáles son los planes a futuro que ustedes tienen? Me han contado que quieren inaugurar una tienda, ¿qué más? La empresa para futuro tiene sus planes primero, adquirir un camión para así de esta manera hacer nuestras propias distribuciones a nivel nacional. También queremos, vamos a aperturar próximamente una tienda en Huancayo y así a nivel nacional también. También queremos hacerle la invitación a todos nuestros estimados clientes los que quieran ingresar al grupo de importación de zapatillas. Se pueden comunicar al 912-311-225 también lo pueden hacer al 958-643-599 o nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook Hogar y Novedades de Importación. Amigos, les hago la invitación también para que se acerquen a la caja de Huancayo y obtengan su crédito y así de esta manera puedan crecer de la misma forma que lo hicimos nosotros. Gracias Nano por la invitación. Gracias Caja Huancayo. Ya lo sabes, si quieres traer primero productos chiquitos y luego tener una gran importadora, esfuérzate y ten el apoyo de Caja Huancayo. La caja del Perú. Ahora nos vamos con nuestro emprendedor digital. ¿De quién se trata? ¿Quién nos va a aconsejar desde el punto de vista digital? ¿Cómo relacionarnos con China? ¿Cómo manejar el WeChat y otras cosas? Walter Muñoz de Vía Digital. Adelante Walter. Hola Nano, ¿cómo estás? Como sabes, hemos tenido la oportunidad de viajar a China ya varias veces y conocer de primera mano no solo su cultura, sino también cómo los empresarios y emprendedores interactúan en su día a día y sobre todo qué herramientas usan para hacer negocios. El día de hoy quiero hablarles de una súper aplicación llamada WeChat, la aplicación que nos permite hacer negocios con China. WeChat es una aplicación china que nació como un servicio de mensajería instantánea, pero con los años ha ido evolucionando una aplicación que para muchos es la red social más completa del mundo. Actualmente supera los mil millones de usuarios en todo el mundo, ya que es una aplicación gratuita y disponible para todos los sistemas operativos. WeChat ha integrado en una sola aplicación todas las aplicaciones más utilizadas en el mundo. A través de ella podemos hacer compras, pagar en un restaurante, en subir fotos de nuestro día a día aplicando filtros y muchas cosas más. Muchos la siguen denominando el WhatsApp chino, pero por lo completa que es en realidad es la suma de WhatsApp más Facebook, más Skype, más Tinder, más Paypal, más Suder, más Amazon, más Yape, etc. WeChat cuenta con tres ejes principales. El primero es el Marketplace o ventas a través de WeChat. cualquier negocio puede crear un perfil de empresa en el cual puede promocionar sus productos y servicios. Esto se llama WeChat Store o tienda de WeChat. Es una especie de Amazon dentro de la aplicación. Además, te permite gestionar transacciones seguras y administrar el stock de tus productos, la gestión de tus pedidos, el envío de publicidad a tus usuarios y también gestión de reclamos de tus clientes. El segundo eje de WeChat es la billetera virtual llamado WeChat Pay. Esta es una función de pago integrada en la aplicación mediante la cual los usuarios pueden completar los pagos desde sus teléfonos móviles a través de pagos rápidos, pagos con códigos QR o pagos en la misma aplicación. Algo similar a lo que hoy tenemos en nuestro país con aplicaciones como Yape, Lukita o Plink. La diferencia es que WeChat lo viene aplicando desde hace muchos años. Al inicio era necesario abrir una cuenta con un banco chino para hacer uso de este medio de pago. Actualmente puedes realizar servicios de recarga similar a la de un teléfono prepago. El objetivo de los creadores de esta aplicación es desaparecer el dinero físico tradicional ya que la posibilidad de utilizar WeChat como billetera electrónica ha hecho que millones de chinos puedan prescindir completamente del dinero en efectivo o de las tarjetas de crédito a la hora de llevar adelante su vida habitual. Y el tercer eje es el del social media. Esta aplicación en los últimos años ha evolucionado considerablemente para poder tener todas las opciones que brindan las redes sociales occidentales. Se puede subir fotografías, videos, cualquier tipo de contenido multimedia además de momentos que en otras redes sociales se conocen como historias permitiendo interacciones muy similares a las de Facebook e Instagram. ¿Y cuál es el futuro de WeChat? El futuro para ellos es convertirse en el sistema predominante tanto para cualquier tipo de aplicación móvil como para transacciones financieras. De hecho, los expertos indican que será una de las principales causas de la desaparición del dinero físico en el país asiático. Lo más probable es que en un futuro no muy lejano a nivel mundial se sigan los pasos de esta aplicación asiática ya que permiten diversas funcionalidades muy completas y todas desde una sola aplicación. Nosotros los emprendedores deberemos seguir muy de cerca las novedades que presenta WeChat día a día ya que cuando se instauren los mercados occidentales va a ser una revolución en la cual los primeros adaptados a ellas serán los que puedan disfrutar una rentabilidad alta y aprovechar al máximo todos sus beneficios. Emprendedores, espero que les haya servido mucho esta información y como saben pueden contactar a vía digital a los números que aparecen en pantalla. Nos vemos. Muchísimas gracias Walter, súper prácticos tus consejos. ya sabes tienes que volver a ver bien este videíto para que puedas hacer buen comercio con China. Negocios online te ofrece para que hagas tu empresa desde la comodidad de tu casa una plataforma en el que tienes pasarela de pago te ofrece estar conectado para que tengas la facturación electrónica de tu empresa y todo esto si eres un seguidor de Somos Empresa totalmente gratis los dos primeros meses gracias al convenio que tenemos con ellos. Si quieres dos meses gratis de los servicios de negocios online aquí escribes y aquí llamas. ¡Gracias! Emprendedores quiero que vean esta super historia esta es la historia de una mujer emprendedora en Guanta en Ayacucho su nombre Marta Marta Yari tenía una bodeguita hace 25 años chiquitita hoy ha crecido tiene una tienda de abarrotes o sea que es casi casi como un mini market en el camino tuvo muchos tropiezos pero en su camino se pudo encontrar con Caja Huancayo la Caja del Perú que le ayudó a dar este salto de la pequeña bodega a la tienda de abarrotes la tienda de abarrotes que se llama Yang Huanta ella se encuentra en Girón Tarapacá 190 en Huanta y nos va a contar su historia Marta cuéntanos cómo arrancaste hace 25 años con tu bodeguita empecé hace 20 años con una pequeña tienda gracias al esfuerzo que tuve ahora tengo una tienda mayorista Marta cuál es tu diferencia porque van a tu tienda de abarrotes y no a otras que queden en Huanta los precios baratos precios por mayor y menor y trato educadamente a los clientes ¿cómo te ayudó Caja Huancayo? yo dándome un préstamo nos ha ido muy bien creció la tienda estoy muy agradecida a Caja Huancayo por el préstamo por el asesoramiento que me dio para mi tienda para poder crecer Marta cuéntanos tus planes a futuro seguir creciendo seguir indagando ya tenemos otra tienda por Cervacio Santillana y seguir trabajando hacia el futuro gracias a Caja Huancayo muchas gracias ya lo sabes si quieres pasar de una bodega a una tienda de abarrotes ponle fuerza y busca a Caja Huancayo la caja del Perú a ver y llegó nuestro momento de emprendedores en acción hoy me toca a mí hablar de todos estos emprendedores que están luchándola para salir adelante que se están reinventando así que vamos con el primer emprendimiento y el primer emprendimiento es de una mujer emprendedora una mujer super chamba super pilas que ha volcado su arte en un emprendimiento y hablamos de Mendes Art ella es Joana la emprendedora que fundó este negocio desde muy chica le gustaba dibujar desde muy chica no había cuaderno que se salve dice ella porque siempre estaba pintando y ahora su emprendimiento paradójicamente tiene que ver con lo que siempre le gustó de niña dibujar hace unos cuadros personalizados unos cuadros abstractos con una técnica interesante una técnica novedosa con unos lapiceros super finitos lindos todos los cuadros personalizados los hace para sus clientes y si tú quieres alguno también te lo puede hacer así que si te interesa personalizar esos espacios en tu casa en tu oficina en estos momentos tener un cuadro de Mendes Art es importantísimo así que puedes contactarlos en los teléfonos que aparecen aquí y el segundo emprendimiento también se trata de mujeres emprendedoras mujeres super chambas mamá e hija Marta y Paola abrieron su negocio grupo Kirios Empresarial ¿qué hacían ellas? ellas en un inicio hacían pastelería catering y decidieron ampliar de rubro ahora hacen poleras afraneladas con unos diseños hermosos y también miel de abejas 100% natural fíjate ellas empezaron con catering con pastelería luego ampliaron su negocio a todo lo que es miel y a poleras afraneladas de acuerdo a la estación así que ¿qué nos enseña ellas? que pueden ampliar su negocio abarcan a más clientes y abarcan más mercado no ponen todos los huevos en una canasta así que si quieres hacer algún evento para estas fiestas que ya se acercan o para de repente agasajar a tus colaboradores o hacer algo pequeño o alguna pastelería algún postre puedes contactar a grupo kirios empresariales a ver y el tercer emprendimiento tiene que ver con esta diosa ustedes saben lo que tengo acá este es Ganesha es la diosa de la india la diosa que te trae prosperidad abundancia esto me lo traje hace un año de india me dijeron Mayra tienes que llevártelo para que lo pongas en tu casa y el tercer emprendimiento se llama Ganesha es de una mujer que es la diosa de la belleza Keti Osorio una mujer que por muchos años se ha dedicado a asesorar a diferentes salones de belleza ella promovía diferentes marcas pero dijo no ahora en la pandemia me tengo que reinventar y ha hecho su propio emprendimiento mira ella ya sabía del negocio ella ya tenía experiencia entonces ya se le hizo más fácil emprender en algo que ya sabía ahora asesora de manera personalizada a toda la gente que quiere cuidar su cabello quiere cuidar su piel con diferentes productos ella vende productos para la piel y el cabello hace unas asesorías virtuales a través del celular toma foto te dice cuál es el mejor producto que puedes utilizar ojo no todas las personas no todas las mujeres usamos el mismo producto ojo así que si quieres asesorarte con la diosa de la belleza con Keti puedes contactarla a los teléfonos que aparecen aquí cuarto esta también es de una mujer superchamba una mujer emprendedora Tortas Mavi de Mari Carmen Viva mira ella es una mamá que dijo quiero dedicarle más tiempo a mi hijo pero también quiero emprender quiero hacer algo en mi casa ella decidió hace 5 años renunciar a su trabajo tenía un poco de temor al inicio pero que la motivó su hijo ella dijo quiero dedicarme más tiempo a él entonces voy a hacer un emprendimiento que hizo hizo Tortas Mavi hace todo tipo de pasteles tortas personalizadas hace unos modelos increíbles empezó con algo muy pequeño haciendo chocolates hoy ya tiene una pastelería grande abastece a muchas empresas y también a muchas personas que quieren hacer celebrar su cumpleaños en esta cuarentena hay mucha gente que está celebrando cumpleaños en casa quieres alguna torta riquísima no te olvides de contactar a Tortas Mavi el quinto emprendimiento son de dos chicos dos chicos que también emprenden Farid y Alejandro crearon Cutiva Cacao hace poquito no más en marzo de este año han creado esta empresa que me encanta mucho porque promueven los productos peruanos promueven el cacao el cacao es un producto que es admirado a nivel mundial es exportado mucha gente consume el cacao en el mundo y ellos también promueven el consumo nacional ellos venden todo lo que es alrededor del cacao venden chocolates venden lo que son nips de cacao polvos de cacao interesante porque trabajan con una comunidad de chasuta ayudan a los productores y apoyan e incentivan el consumo de este fruto muy interesante que es el cacao cuántos somos amantes del chocolate cuántos somos amantes pero no sabemos consumir así que Cutiva Cacao tiene el mejor cacao del Perú así que si quieres contactarlo de repente para ti para hacer tus postres para comer saludablemente puedes escribirles a los teléfonos que aparecen aquí pues bien emprendedores estamos terminando nuestro programa de hoy hoy día hemos hablado de China de China como potencia de cómo hacer negocios con esa gran potencia pero antes de cerrar quería referirme por qué China es hoy una potencia económica China vivió bajo las equivocadas ideas comunistas Mao hizo una revolución y luego la revolución llevó a su pueblo al hambre en China hubieron millones de personas que perecieron de hambre en los años 80 Deng Xiaoping el siguiente primer ministro pronunció un famoso discurso en el que dijo no importa de qué color sea el gato lo importante es que case ratones es decir no importa si el estado o el gobierno se dice comunista socialista lo importante es que genere desarrollo lo importante es que cumpla con su fin y a partir de ahí se iniciaron las reformas en China China se abrió al libre mercado China es un país capitalista con todo lo bueno que tiene el capitalismo desde el punto de vista de generar riqueza para un país en estos meses hemos mirado mucho a nuestros políticos que nos han hecho creer que es el estado el que genera las riquezas que es el estado el que te dará los dineros cuando en realidad sabemos que lo que genera el dinero y la riqueza son las empresas en estos meses hemos comprobado lo que es vivir en una sociedad que constriñó a sus negocios no fue a propósito se tuvieron que cerrar por la cuarentena pero fíjense como en cinco meses sin negocios nuestra economía descendió a niveles nunca antes visto esa es la importancia de hacer empresa esa es la importancia de hacer negocios esa es la importancia de tener emprendimientos y emprendedores en nuestro país y eso es lo que tenemos que pedir exigirle a nuestros políticos en lugar de perseguir a quien hace negocios de caerle con muchísimos impuestos de ponerles trabas de pedirles coimas ojalá pudiésemos en el Perú decir como dencia opin no importa de qué color sea el gato lo importante es que case ratones y que ojalá case también a los pejicotes que se han metido en la política a defender el mercado el negocio y el emprendimiento tener y a tener muchísimo cuidado nos vemos en el próximo programa de Somos Empresa chao chao chao